Ni te acerques. Jueves 31 de marzo del 2022. 2. Combatiendo gérmenes. Para combatir los gérmenes y prevenir enfermedades, es necesario conocer y poner en práctica los hábitos de aseo e higiene personal, lavar las manos antes de comer y después de ir al baño, evitar asistir a clases cuando se está enfermo, mantener el orden y la limpieza en el hogar y evitar tocar con las manos superficies sucias y contaminadas. 3. Ordena alfabéticamente los recuadros y descubre la oración que se forma. 4. Cuando estés enfermo, debes mantener la sana distancia con los demás, ya que es una medida de salud que ayuda a prevenir contagios. 5. Escribe B si la oración es verdadera o F si es falsa. 6. Cuando estamos enfermos, es importante evitar saludar de mano o beso. De esta manera, practicamos la sana distancia y evitamos contagiar a otros. 7. La sana distancia es un hábito de higiene que solo se utiliza en la casa. 8. Falso. Se tiene que utilizar en casa, en la escuela y en todo lugar. 9. Es importante desinfectar los objetos con los que interactuamos. De esta manera, eliminamos los gérmenes. 9. Verdadero. Evitar tocarse la cara después de interactuar con otros o con algunos objetos y superficies. Es una manera de cuidarnos. 10. Verdadero. No es necesario lavarnos las manos constantemente. Es falso. 10. Al contrario, el lavado de manos debe ser frecuente y constante. Es necesario lavarnos las manos antes y después de tocarnos la cara o interactuar con otras personas, objetos o superficies. 10. Verdadero. El cubrebocas no es una práctica de higiene que ayuda a prevenir contagios. 11. Falso. El cubrebocas es una práctica de higiene que ayuda a prevenir contagios. 11. Falso. El cubrebocas no es una práctica de higiene que ayuda a prevenir contagios. 12. Realiza un cartel para promover la sana distancia. Recuerda que puedes dibujar, usar recortes o impresiones. 13. Y recuerda, todo dibujo requiere color. 14. Falso. El cubrebocas no es una práctica de higiene que ayuda a prevenir contagios.